Hola. En este video seguiré siendo un gato, pero esta vez mi objetivo será rescatar a una familia de patos que necesita mi ayuda. Ok chicos, ya estamos acá nuevamente en este juego donde somos un gato negro. Pero en esta ocasión vamos a ayudar a esta mamá pato, o mejor dicho guía turística pata, porque tenemos que buscar a sus patitos que están distribuidos por todo este mapa. Así que yo creo que vamos a empezar por este que lo tenemos mucho más cerca. Creo que es por este lado. Puede ser que está acá, ¿eh? ¿Qué es esto? Como un lugar de máquinas arcade parece. Vamos a entrar entonces y... ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Está jugando a un videojuego de pelea? Ahora vamos a hablarle. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué estamos mirando? Uno de los mejores partidos de la historia. ¿Esto ya tienes edad para verlo? Mi padre dice que tengo un alma vieja. Hablando de tu padre, me ha pedido que venga a recogerte para la exposición. Ah, era el papá, no la mamá ni nada por el estilo. ¡Claro! ¡Qué fácil ha sido, digo yo! Tiene que haber gato encerrado. Iré cuando dejen de haber cosas en la pantalla. Ah, ahí está. ¿Y cuándo será eso? Ni idea, creo que está en bucle, así que puede que no termine nunca. Ya veo. Pero si la pantalla se pone en negro, ¿me promete que estirá con tu padre? Palabra de patito. Ok, chicos, tenemos que llevar a este patito con su padre. ¿Cómo podemos hacer que se apague la pantalla? Veo que acá hay un par de cables. Capaz le puedo tirar agua. No, no puedo. Debe haber algún botón o algo por el estilo. Igual acá hay un objeto brillante. Hacemos así. Excelente, lo agarramos. Y podemos seguir saltando por esta zona. ¡Ojo! ¡Ojo al piojo! Tenemos más objetos brillantes. ¿Se podrá saltar? ¡Oh, sí se puede! Vamos por este lado. Che, este es un camino muy obvio, ¿no? A ver si puedo agarrar esto. ¡Oh! No te la puedo creer. ¿El coso de la tubería? A ver. ¡No! ¡Sí! Y ahora se va a romper la electricidad y el patito deja de mirar lo que tenía que mirar. Hola. Oye, ¿se supone que las paredes se deslizan? ¡Claro que no! ¡Hala! Cuando parpadeo veo cosas moradas. Ah, porque estuvo mucho tiempo viendo la pantalla. Vale, le explicaré todos los combos nuevos que le he visto hacer a Mr. Wilson. Andando. Ok, chicos, ya tenemos al primer patito porque básicamente rompimos esta consola. Y se la vamos a llevar a mamá pato que estaba de este lado. O bueno, papá pato. Vení para acá y acá tenés a tu pato. ¡Ah, qué alivio! Espera, faltan algunos. Este tipo de cosas suele darse cuenta mi pareja. ¿Los dejo aquí mientras sigo con la búsqueda? ¡No! Yo te ayudo. Déjame ayudar. Os podréis quedar con nuestro coleguita siempre que me prometáis portaros bien. Lo prometo. Patito siguiendo a un gato. Me recuerda una historia que escuché cuando era joven. Una bastante épica, verás. ¡Vamos! Me dice el patito. Ok. ¿Eh, ¿y este? ¿El mapache? ¿El mapache que rescaté en otra vuelta? A ver qué quiere. Oye, esta vez los portales funcionan con las coordenadas correctas. Habría sido más rápido, pero habría un pequeño incidente con el espacio-tiempo. Aunque nada preocupante. El panorama general del multiverso ha sido algo totalmente sin importancia. Solo una serie de diminutas exposiciones de tubería de agua que han caído del futuro de otro universo al pasado reciente de este universo. Bueno, no sé qué dice. Básicamente van a funcionar los portales, ¿verdad? Creo que los portales de este mapache van a funcionar como una especie de acortar camino o algo por el estilo. A ver. ¿Me hace tirarme por acá? ¿Nos metemos? Y sí, parece que los portales funcionan del todo bien, pero no sé hasta dónde van a llevar estas coordenadas. Le damos un toque y... Ok. Terminamos acá. ¡Oh! ¡Eres tú! Has vuelto. Pensaba que te había asustado cuando salté en la ventana. ¡Eres tú, madre mía! Me diste un buen susto. Por eso me caí, básicamente. Perdona, perdona. Es que me emociono mucho cuando vienen visitas. ¿Eres perro, verdad? Solo el mejor de los mejores perros. Lo dice mi humana. Un placer conocerte como es debido. No sabía que existía el título oficial de mejor de los mejores perros. Ah, puede que me conozcas por alguno de mis otros galardones. A lo mejor la patata más abucheante, adorable o el más feliz y peludo de los que hacen popó. Hmm, yo... Un momento. ¿Has dicho la patata más abuchablemente adorable? Mi humana también me llama así. Cielos, entonces ese premio debe tener múltiples categorías animales. Es un placer conocer a otra patata. En fin, ha sido una charla interesante. Espero que tengas un buen día. ¡Eh, no te vayas! Ha pasado una cosa. ¿Puedes ayudarme, patatita? ¿Para qué necesitas mi ayuda? No encuentro mis pelotas. Esto... Mis pelotas de tenis. Ah, ok. A ver, pasamos por acá y... Ok, ¿qué estás haciendo? Mira, no hay pelotas. Ok, sí, desaparecieron. Sé que puede ser una pregunta estúpida, pero... ¿No las tienes detrás? ¡Ay, es verdad, están atrás! ¡Oh, esas! No, esas son mis pelotas de tenis preferidas normales. Me refiero a mis pelotas de tenis preferidas extras especiales. ¿Qué les ha pasado? Es que Tanuki me construyó un regalo. Ah, déjame adivinar. ¿Hubo algún tipo de incidente? Al principio no, molaba mucho. Iba perfecto durante un tiempo, pero... Un día se volvió loca. Pelotas por todas partes. Y luego sufrió un pequeño incendio. Recuperé la mayoría, pero mis tres preferidas todavía siguen perdidas. ¿Y la máquina? La enterré. Pero por favor, no se lo digas a Tanuki. Y además, por favor, ¿puedes ayudarme a buscar mis pelotas preferidas? Te estaré muy agradecido. Sí, dale, vamos a buscarla. ¿Pero cómo sabré cuáles son tus preferidas? Cada una es ligeramente diferente al resto. El aroma, el sabor, la textura, la personalidad. Bueno, mis pelotas preferidas también tienen unas rayas arcoiris. Vale, con eso sí que puedo trabajar. Cuando las encuentren las traigo aquí. Sí, por favor, ponlas en el agujero adelante para que pueda vigilarlas bien. Tenemos que buscar pelotas, básicamente. De este lado, parece que puedo escalar algo. Escalamos, escalamos, escalamos. ¿Y me puedo agarrar esto? Dale, dale, dale. Dejarse caer. Ay, no pude. Ay, no puedo. Necesito un poco más de energía. Será después, entonces. Patito, patito, patito. No, acá no hay patitos. Esto está mal. Estoy en un lugar sin patitos. Pero este tacho de basura puede tener objetos brillantes. ¿Era así? No tiene nada este. Ok, me va a volver, creo. Este portal todavía no conecta con los otros, me dice. Si me traes una pluma, lo conecto. Ah, dale. No tengo plumas. Tengo que hacer conectar una pluma. Ay, no. Claro, acá es donde caí por primera vez, casi. En el anterior gameplay. Vamos a ir tirando macetas. No sé si eso me va a dar algo, pero bueno. Hacemos así. Y ahora sí podemos pasar por acá, chicos. Por acá podemos hacer así. Saltamos. ¿A poco puedo saltar por acá? No, no hace nada. Vamos a recoger esta lata. Así la tiramos y nos dan objetos brillantes. Y por las dudas, vamos a juntar un poco de plumas. Tiramos esto por acá. Agarramos esto. Y vamos a juntar plumas tirando a este señor. Vamos a recoger el pan. Muchas gracias. Y de este lado era donde yo recogía pájaros. Vamos a dejar un pan acá. Ahí vienen, ahí empezaron a caer. Despacito, te ve más bonito. Ahí está. Y nos vemos. Agarramos a este pajarito. ¡No! Le re. Hacemos así. Y te agarramos. Por favor, decime que a este sí lo podía poder agarrar. Y... ¡Bien! ¡Excelente! Ahora tenemos una pluma, chicos. Patitos. Oh, ¿tenemos un patito acá? Vamos a buscarlo bien. Hola, gatito. ¿Cómo estás? ¿No viste un pato? Hola, quería saber si podrías ayudarme. Soy alcalde. Si el alcalde no te puede ayudar, nadie más lo hará. Tengo que llegar acá si necesito objetos brillantes. Si solo hay cubos de basura y... De uno en uno, por favor. Mucho trabajo. Los gatos no nacieron para trabajar. Los gatos nacieron para portarse mal y roncar. Alcalde no ayuda a nadie cuando tiene sueño. Tienes que ayudar al alcalde a echarse una siesta. Sería lo más justo. Tu primera responsabilidad como ayudante del alcalde será acabar con todos los frascos de mermelada. Aléjalos de la mirada de tu alcalde. Es un símbolo. Simboliza que los humanos no temen a los gatos. Dejan sus frascos de cristal en estanterías y esperan a que los dejemos ahí. Tiene sentido, supongo. Pero acá te refieres con alejarlos. Empujar. Tirar. ¿Y después me ayudarás? Alcalde solo puede escuchar el ruido de frascos estrellándose. Ok, básicamente lo tenemos que ayudar a romper esos arros de mermelada que están ahí arriba, creo yo. Soltamos por acá. Saltamos por aquí. Ahí estamos. Y este es el primer frasco de mermelada, al cual vamos a tirarlo de esta manera. Y podemos llegar a saltar ahí. Saltamos acá también. Saltamos por acá. La señora se re enojó. Pero bueno, lo lamento. Necesito tirar los frascos de mermelada. Y ahora vamos a saltar de este lado, arriba de la fruta. Espero que no me diga nada la señora, para romper el último frasco de mermelada que yo veo, por lo menos, que es este. Nos vemos. Ayuda al alcalde a dormir un poco. Ahora, alcalde, ¿me vas a ayudar o no? Perfecto. Ahora, alcalde, ¿me vas a ayudar o no? Pero su excelencia, ¿prometiste ayudar? Sí. Alcalde te asistirá en breves. Como me has ayudado, te voy a enseñar la forma oficial de responder a los frascos de mermelada. ¿Eh? O cualquier otra cosa igual de terrible. ¿Qué es esto? Es una cara de asco. Esto no es lo que yo... Alcalde, no necesita tu gratitud, ayudante. Ok, básicamente no me dio nada. Gracias por nada, alcalde. Chao. A ver, mi cara de asco la quiero ver, por lo menos. Sería esta. A ver. Bueno, es una arcada. Nada más. Todo está en los patos. Yo tengo uno atrás mío y está este acá atrás, pero no veo ningún pato. ¿Será que está más acá? ¿Pasamos? No podemos pasar. Tiene que tener alguna entrada. Ah, es acá. Mirá. Vamos a entrar de esta manera. Perfecto. Por acá. Y listo. Tiramos esta maceta. Tiramos esta otra. Y miren, acá tenemos la entrada. Excelente, chicos. Tenemos un ventilador, el cual parece que podríamos empujar. Toma. Sí, se puede empujar. ¿Y esto qué es? Siesta. Bueno, vamos a dormir una siesta, a ver si nos da algún buff o algo por el estilo. No, no pasa nada. Simplemente es un lugar para donde dormir. ¡Oh! ¿Está el pato ahí? ¿Qué le pasó? Hola, tu padre me manda a recogerte para la exposición. Pero mi turno no se ha acabado todavía. No puedo salir mientras siga en movimiento. ¿Cuánto le queda? No lo sé, le he puesto 400 objetos brillantes. ¿Para cuánto tiempo me da eso? ¿De dónde he sacado tantos objetos brillantes? Los humanos lo tiran en el estanque y piden deseos. Supongo que su deseo será que me lo pasara a bomba con esta máquina. Pero, ¿qué pasa con tu padre? Podrás llevarme con él en cuanto se abra la puerta. Tiene que haber una manera de que esa puerta se abra sin tener que esperar tanto. ¿Por dónde tendría que ir? Allá hay un botón, que se conecta con estos cables. Bien, bien, bien. Tendría que ir hacia ese botón entonces. Por allá, ahora sí. Tiramos esto, así tenemos nuestro paso. ¿Y esto cómo lo aprieto? Con los brazos, no se aprieta con los brazos. Ni ladrándole. Bueno, maullándole en realidad. Tendré que buscar otra cosa. Acá no puedo abrir. ¡Oh! ¡Claro! Chocando la cabeza debe ser. Así y... ¡Bien! Lo hice. Ahí se abre y ya lo podemos llevar con nosotros. ¿Me ha visto? No paraba de dar vueltas. Sí, sí, ponele. Estoy deseando contarle al papá lo de la secadora que desafía a la muerte. ¿Vamos a buscarlo entonces? ¡Vamos! Ya tenemos dos patitos entonces con nosotros. Vamos a saltar por este lado y vamos a correr en esta dirección en busca de la ventana que estaba por acá. Ahí tiramos un objeto brillante. Vamos a agarrarlo. La cámara es un poco rara, pero porque lo estoy manejando con joystick, yo sé que por ahí no lo hago del todo bien. Pero espero que sepan entender que realmente me cuesta mucho con joystick. ¿Algún lugar para tirar? ¡Oh! Hay un perro. ¿No puedo pasar por ahí? ¿En serio? ¡Ay! No, no puedo. Necesito poner un hueso. Y el patito que queda debe estar acá abajo, ¿no? Pareciera como que sí. Porque yo no creo que esté por acá. ¿Eso qué es? ¿Es como un parque? No, es como una especie de construcción. Allá no se puede correr eso. Vamos a gatear por acá. ¿Y qué es este lugar? ¿Para dormir también? Bueno, vamos a dormir un poco. ¿Y qué tengo que hacer acá específicamente? A ver. Por acá debería venir para algo, pero no sé para qué todavía. Así que chau. Acá hay otro pato. Acá en la esquina. O por acá. A ver, acá adentro. No, acá no hay nada. Esto es como un callejón. ¡Ah! ¡Ah! El pepino. Le tengo miedo al pepino. Por aquí. Excelente. Y ahora por allá. A ver. ¡Ay! No, no, no. No, no voy a poder. Es un parkour terrible, ¿eh? Y ahora de este lado. Chau. Seguimos por este lado. Ahí. Me estoy por subir a los techos, ¿en serio? ¿Y ahí? Lo hice muy bien. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ahí está el pato. ¿Qué hace ahí arriba? Hola. Allí arriba. Hola. ¿Has venido para ver cómo vuelo? Se me da genial. Pues sí, pero no he venido por eso. Tu padre me ha pedido que viniera a buscarte para llevarte de vuelta al estanque. ¿Tocas poner? Exacto. Vale, vale. Pero ¿esto hay algún problema? No es exactamente un problema. Es que no sé cómo emprendí el vuelo. Así que tampoco sé cómo parar. Así que lamentablemente tendré que quedarme aquí arriba. ¡Wiii! Déjamelo a mí. Daré a bajar en un abrir y cerrar de ojos. Vale, pero si no te importa, tómatelo con calma. Ok, le gusta estar ahí. Ya lo entendemos. Pero ¿cómo hago para apagar eso? A ver, esto lo agarramos así. Es un objeto brillante. ¿Cómo hago para parar eso? A ver si yo me paso por acá. ¡Ah! ¡Miren! Tengo para correr esto. Ya está. Listo. Ahora lo corro ahí y voy a cortar el flujo de aire seguramente. Así que pasamos esto por acá tranquilamente. Cortamos el flujo de aire de esta manera. Y... ¡Bien! ¡Excelente! ¡Otro más! ¡Qué raro volver a estar en tierra firme! ¿No tenías miedo estando ahí arriba? A las aves no nos asustan esas cosas. Mi papá dice que lo de volar lo llevamos en las plumas. Hablando de tu padre, ¿deberíamos volver con él para la exposición? Le contaré que he volado. ¿Crees que me ha visto volar? Vamos y pregúntaselo tú mismo. Ok, chicos, ya está. Ahora nos vamos por dónde. A ver si puedo ir en otro lugar ya que estoy acá arriba. Hmm, parece que no. Parece que está todo diseñado para que no lo haga más. Así que nos tiramos. Uy, caímos recontra duro, pero bien. Y vamos a buscar el último pato, ¿no? Porque nos queda uno. Ay, están acá abajo. Literalmente creo que en esta dirección. Vamos derecho. A lo mejor podemos ir por acá. A ver. ¡Ay, no! Dios, no puedo hacer nada. Uy, hay un pajarito ahí. Vamos a intentar agarrarlo de esta manera. Y a lanzarse. Ay, creo que lo hice mal. Por favor, decime que lo agarro. No, lo hice mal. Me pasé. Me voy a lanzar en él. Ay, pero hay un charco de agua igual. Lo agarramos. Perfecto. Y lo tenemos igual. Ya está. Me va a dar la pluma. Y con esto voy a poder teletransportarme, chicos. Este portal todavía no conecta con los otros. Si me traes una pluma, lo conecto. Toma. Listo. Y ahora me puedo teletransportar a... Ah, voy activando los portales. Ok, bueno. Vamos a la zona pato. Aquí estamos. Con el patito. Salieron los tres patos. Y voy a buscar al último. Así ya se lo entrego todos juntos. ¿Pero estaba bien por acá? Sí, estoy bien, de hecho. Vamos por este lado. Y este lado de la ciudad no lo conozco. Pero parece bastante simpático. Voy a meter adentro de esta caja para seguir agarrando logros. Excelente. Ahora salimos. ¿Y el patito estará acá? Puede ser que está acá. Igual, de todas formas, vi algo de objetos brillantes por allá arriba. ¡Oh, el patito! ¡Mírame! ¿Un estanque solo para mí? ¿Seguro que es un estanque? Soy un pato. Domino el tema del estanque. Mil perdones. Aunque creo que es hora de salir del estanque. Tu padre me ha mandado a recogerte para la exposición. Está congelada y húmeda. ¡Puah! Espera, entonces, ¿significa eso que no puede recogerme hasta que no salga del agua? ¡Ups! Toma, me quedaré para siempre en el estanque. Tendría que haberlo visto venir. Tiene que haber una manera de sacar a ese enano del agua sin mojarme. Claro, tengo que buscar dentro del supermercado una manera de sacarlo. ¿Qué es esto? Ah, para dormir. Vamos allá arriba. Ahí estamos. Oh, voy a poder ver el escenario, ¿no? Sí. ¡Miren arriba, ven! Es lo que decía, hay objetos brillantes. A ver si hacemos así por el mostrador. Pasamos para acá. Excelente. Abrí la caja registradora, pero no pasa nada. Y a lo mejor... ¿Ahí? ¿Se puede? Sí, se puede. Excelente. ¡Oh! ¡Hay un ventilador! Ey, si empujo el ventilador para el pato después... ¡Ah! ¡Y hay un pez ahí congelado! Lo tengo que poder agarrar, chicos. ¿Cómo agarro ese coso de objetos brillantes? Podría subir por allá arriba. A ver si hago así. De esta manera. Mmm, no sé si voy a llegar. De esta manera ahí. ¡No! No llego. Bueno, esperen. Voy a correr esto. Pasamos por acá. Pasamos por acá. Y ahora yo supongo que el patito lo voy a poder correr de esta manera. No, todavía no pude. A ver, un poquito más. Así. ¡Bien! Ahí lo hice. Ha sido una pasada, me dice el pato. Gracias. Espero que no sea un fastidio volver a estar en terreno seco. ¿Qué va? De todas formas, estaba empezando a aburrirme un poco y a tener mucha hambre. Genial, chicos. Ya tenemos a todos los patos. Rescatamos a la familia de patos al final. Y veo que acá hay un pez. No te la puedo creer que haya un pez. Vamos a hacer así. Y vamos a empezar a comerlo. De esta manera. Genial. Vamos a tener muchísima más energía. ¡Ay, no! ¡No me quites! No, me quito de verdad. Chau. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Está cuidando mucho el pescado. Dale, por favor. Abrí. Salió volando. Se cayó al piso. Lo necesito agarrar, por favor. Chau. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau. Decime que se abre esto. Decime que se abre esto. No se abre, 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 no. Déjame. Hacemos así. Por acá. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Y dale. ¡Dale! ¡Pero corre, gato! Esperen, lo tengo que correr y tengo que empezar a saltar, me parece. Acá va a desaparecer el pescado. Me parece que sí, ¿eh? ¿Y esto? ¡Oh, el cuervo! A ver, ¿qué me dice? Gatito, parece de uno de esos gatos que les gustan los accesorios de moda. Soy un corvido muy observador. No tiene nada que ver, pero ¿te has enterado de mi nueva y formidable aventura empresarial? Se llaman objetos brillantes por sombreros. Ok, básicamente sí, me va a dar cosméticos por los objetos brillantes que estoy recuperando. Por ese objeto brillante me va a dar un cosmético. Bueno, por ahora no me interesa. Vamos a devolver los patos, chicos. Los patos los tenemos que devolver por este lado. Haciendo así. Toma, patita. Ya tenemos todos tus patos. Uno, dos, tres y cuatro. Ya están todos. Ahí lo tenés a los cuatro, mirá. Qué lindos que son. ¡Qué alivio! Estaba empezando a ponerme nervioso. Estábamos bien, papá. Yo estaba mejor que ellos. Mentira. Bla, 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 yo también. No, bla, bla. Niños, por favor. Estabais todos igual de bien. Ha sido un placer conoceros. Ah, niños. ¿Le habéis dado las gracias por ayudarnos? De nada. Tú no. Estamos hablando con el gatito. Gracias, gatito. Papá, tú también tienes que decirlo. Ah, claro. Gracias. Toma esto como recompensa por ayudarnos. A ver. ¡Oh! ¡Un disfraz de pato! No te la puedo creer. Esto me lo pongo ya. Bla, bla, bla. Chau, chau. Ahí está. Ya se fueron los patos. Están todos en el estanque ahí. Ya ayudamos a la familia de patitos. Y bueno, hicimos el acto bueno del día, chicos. Oh, ahí hay un gallapón para agarrar. Pero bueno, vamos a ponernos el disfraz de pato. De esta manera, nos ponemos esto, equipar, y ahí lo tenemos, chicos. ¡Qué espectacular! Así que bueno, chicos, una vez habiendo ayudado a esta familia de patitos, voy a despedir el gameplay por acá. Si este video les gustó, no se olviden de dejar su like y su comentario para una tercera parte y tal vez terminarme el juego. Lo dejo en manos de ustedes. Ahora sí, agarrando estos objetos brillantes y caminando hacia allá, me despido. ¡Chau!